Buenos días hermanos, es bueno estar aquí con ustedes otra vez para compartir verdades de la palabra y poder compartir cosas que son muy de mi corazón y el tema que me atañe en particular es un tema que he llevado conmigo por mucho tiempo y es un gran peso en mi vida, Dios lo sabe que no miento la necesidad de que el liderazgo de nuestras iglesias pueda ser conformado, conforme o de acuerdo a la palabra de Dios yo creo que este es un tema crucial, no solamente en Latinoamérica, es un tema crucial en Estados Unidos también no sé cuántos de ustedes conocen, pero nosotros estamos en medio de una crisis del liderazgo y basta con conocer algunas estadísticas simplemente para que nosotros podamos percatarnos de dicha crisis pero en nuestro continente no hay muchas estadísticas y sobre todo en esta área eclesiástica pero Estados Unidos es un país que tiene estadística para todo y simplemente le voy a compartir un par de cosas que quizás nos puedan dar una idea de cómo están las cosas en las últimas 24 horas, 50 pastores renunciaron en Estados Unidos de su pastorado en las próximas 24 horas lo mismo va a ocurrir, en las próximas 24 horas lo mismo va a ocurrir y al final de 30 días aproximadamente 1.500 pastores habrán renunciado de sus iglesias en esa nación para el final del año unos 18.000 pastores estarán fuera de su trabajo y las razones principales por las que estos estudios revelan que así ocurrirá es por inmoralidad sexual, mal manejo del dinero, las finanzas, inmoralidad en las finanzas pudiéramos decir no simplemente mala administración, problema con la congregación, problema de comunicación y cosas parecidas en los próximos 12 meses aproximadamente 7.000 a 10.000 iglesias estarán cerrando sus puertas en Estados Unidos y unas 4.000 estarán abriendo pero eso nos deja con un déficit de 3.000 más iglesias que habrán cerrado de esa misma manera si usted entra al internet y busca una página que se llama pastorsburnout.com te vas a encontrar con números que realmente llaman mucho la atención el porciento de pastores que se encuentra deprimido, que lucha con depresión como los pastores hoy en día y sus esposas catalogan el ministerio como una amenaza para sus familias el número de pastores que ha cometido inmoralidad sexual y así pudiéramos continuar pero yo no quiero aburrirlos ni deprimirlos con las estadísticas pero sí las estadísticas nos ayudan a entender que de lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana es un problema extremadamente serio, sobrio que a Dios le preocupa entonces queremos hablar de líderes sanos para iglesias sanas todo se levanta o se cae desde el liderazgo, eso es un principio que está establecido aún en el liderazgo secular y está visto a lo largo de toda la historia y eso es verdad, no importa si estamos en una nación, en una familia o en una iglesia todo se levanta o se cae desde el liderazgo porque el liderazgo es quien va adelante y otros les van siguiendo de tal forma que incluso nuestra congregación, nuestro liderazgo sabe que cuando se identifica un problema en la congregación que pudiera estar afectando no a solamente un individuo sino a más de uno el primer cuestionamiento va a venir con una reunión de liderazgo para revisarlo dentro de nosotros antes de hablar a la congregación y con frecuencia no hemos tenido que ir a la congregación entonces eso vuelve a decirnos ciertamente liderazgo, modela y otros siguen nosotros tenemos que entender que si yo recibo al Señor hoy como mi Señor y Salvador y mi nacimiento de nuevo es genuino mañana yo no estoy santificado y mañana yo no tengo todos mis problemas emocionales resueltos ni la semana que viene ni el próximo año, eso toma un proceso entonces nosotros entramos al reino de los cielos emocionalmente afectados todos nosotros afectados por la misma caída entramos con inseguridades, entramos con temores y esas inseguridades y temores tienen efectos en nosotros, en nuestras relaciones y tú puedes comenzar a ver eso desde el jardín del Edén nosotros entramos al reino de los cielos con una cosmovisión mundanal y mundanal, fíjate que usé la palabra mundanal para diferenciarlo de mundano pensando en un filósofo español creo, un amuno que hablaba de que hablaba del mundanal ruido, el ruido que el mundo produce la vida, la manera como el mundo vive nosotros entramos entonces con una cosmovisión mundanal hacemos las cosas como el mundo hace pensamos las cosas como el mundo piensa resolvemos nuestro conflicto como el mundo lo resolvería nosotros entramos al reino de los cielos y muchas veces continuamos de esa manera por mucho tiempo con percepciones erradas de la realidad nosotros sabemos, bueno si no lo sabe quizás lo sabrá hoy nosotros no vemos las cosas como son sino como nosotros somos y mi ilustración favorita es que si un hombre ya, verdad, adulto pasa por aquí delante y él mide cuatro pies, cinco pulgadas y yo le digo mira tú enano él se va a ofender pero si mi amigo José lo pasa por aquí delante y alguien le dice enano él ni se da por aludido porque él sabe que eso no tiene nada que ver con él de manera que mis palabras no fueron realmente el problema mis palabras fueron solamente el disparador de un problema que yo no he aceptado mi estatura y esa es la realidad alrededor de con todo en la vida si tú no supieras nada acerca de la física y tú ves un lápiz dentro de un vaso de cristal con agua y lo miras a través del agua y haces pasar un rayo de luz tú vas a ver que el lápiz está torcido y si tú no supieras nada acerca de la refracción de la luz tú estarías de acuerdo y morirías por el hecho de que eso es un lápiz torcido hasta que tú lo sacas y te das cuenta que tu percepción estaba errada así entramos en el mundo de los mortales y así entramos frecuentemente al plantar iglesias y yo planté una hace 20 años créanme nosotros entramos con una sobrevaloración de nosotros mismos nos creemos como dijimos anoche mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos y desafortunadamente entramos con una actitud utilitarista al reino de los cielos usamos las personas para que nos provean cosas y servicios somos egocéntricos por naturaleza y nuestros padres en Latinoamérica y hablo por mi país principalmente refuerzan esa idea cuando quieren proveerlo todo para nosotros y sobreprotegernos la razón por la que menciono eso es porque los líderes no estamos exentos de ninguna de esas debilidades, luchas, problemas, temores a menos que Dios haga un trabajo en ti de santificación y eso que estoy diciendo es lo que va a sustentar mucho de lo que yo tengo que decir más adelante si tú quieres saber qué ocurre cuando esas cosas cuando nosotros entramos a la iglesia con esos problemas nosotros las ovejas y incluso líderes ¿qué ocurre en una iglesia cuando esas cosas ocurren? valga la redundancia escucha al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios capítulo 3 su primera carta del 1 al 9 así que yo hermanos escucha que Pablo le llama hermanos él no se está refiriendo aquí a personas inconversas está refiriendo a creyentes no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche no alimento sólido porque todavía no podíais recibirlo y en verdad ni aún ahora podéis porque todavía sois carnales pues habiendo celos y contiendas entre vosotros no soy carnales y andáis como hombres estos son hermanos porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos no soy simplemente hombres ¿qué es pues Apolos? ¿y qué es Pablo? servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno yo planté, Apolos regó pero Dios ha dado el crecimiento así que ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios que da el crecimiento déjame leerte el mismo texto de la nueva traducción viviente es una traducción mucho más dinámica en un lenguaje que a veces nos permite ver cosas mucho más llanas escucha lo que el texto dice amados hermanos cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales tuve que hablarles como si pertenecen a este mundo o como si fueran niños en Cristo tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido porque no estaban preparados para algo más sustancioso y no están preparados no estaban cuando yo estuve allá y tampoco ahora que les estoy escribiendo tienen celos unos de otros y se pelean entre sí ¿acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecadora? ¿no viven como la gente del mundo? cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo de Apolos ¿no actúan igual que la gente del mundo? pues de todo ¿quién es Apolos? después de todo ¿quién es Apolos? ¿quién es Pablo? nosotros solo somos siervos del Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia y así continúa Pablo nosotros tenemos una necesidad sobre medida de aprobación y eso hace muchas veces que incluso se manifieste de esta forma personas con necesidad de aprobación desde el púlpito continuamente están haciendo alusión a sus debilidades a sus pecados a sus flaquezas porque al final del camino eso es como una forma de que ustedes me vean humilde y yo necesito su aprobación hay un lugar para eso pero una sobre medida de eso ha sido observado es básicamente una búsqueda de aprobación el perfeccionismo es una búsqueda de aprobación porque nunca me siento seguro con lo que terminé de hacer y tengo que continuar más allá el celo el miedo por perder lo que tengo las ovejas que se me pueden ir que se me van para otra iglesia de perder a un líder porque decidió ir a otro lugar el resentimiento arranques de ira todo eso son señales de inmadurez crean mi corazón y mi naturaleza no está lejos de estas cosas porque yo sé dónde estaba yo sé dónde estoy pero también sé para dónde necesito ir y es hacia la imagen de Cristo nosotros a veces amamos servir porque el servir nos coloca en un centro de atención y también me hace sentir con valor sirvo para algo se nos dificulta apreciar a veces lo que Dios ha hecho en otros los logros del otro los éxitos del otro porque me hacen sentir mal y cuando me siento así entonces prefiero callar otras señales de inmadurez es no puedo controlar la lengua con frecuencia hablo de lo que no debiera hablar y de quienes no debiera hablar no sé cómo controlar mis deseos no tengo dominio propio tengo dificultad para seguir relacionándome de cerca con aquellos que difieren de mí conozco personas aún dentro de mi propia iglesia que cuando tú experimentas una cierta diferencia con ellos o ellos contigo la reacción natural es a distanciarse pero conozco pastores así también una actitud sospechosa hacia los demás como que el otro siempre tiene una segunda agenda tiene algo debajo de la manga decimos nosotros en nuestro país y por eso entonces especulamos la especulación nos lleva a conclusiones erradas y entonces muchas veces al experimentar temor por esas inseguridades eso nos lleva a un manejo manipulador de la vida y de las relaciones habiendo dicho todo eso a manera de introducción yo quisiera decir algo que yo tengo mucho tiempo diciendo en nuestra iglesia de hecho yo he hecho un compromiso con nuestra iglesia que en términos de verdades trataré en lo posible de no comunicar verdades fuera de nuestra iglesia que yo no la haya compartido con la iglesia local primero porque entiendo que así debiera ser entonces una de las una de mis mis slogans mis frases típicas es que toma tiempo formar un líder no vayas a la carrera tomó 40 años formar a Moisés y no 40 años cualquiera 40 años en el desierto en la precariedad y Moisés como seguidor de un suegro de quien él atendía sus ovejas siempre se ha dicho nunca ha habido y no creo que lo habrá un buen líder que no haya sido primero un excelente seguidor mi falta mi dificultad para seguir a otro y sometimiento a otro es un problema que a mí me incapacita para liderar bien Moisés aprendió la sumisión no solamente a Dios es muy fácil someternos a Dios él es soberano de manera que lo mejor que yo puedo hacer es terminar sometiéndome es otra cosa someterme a los hombres escucha ahora el consejo de Getro un hombre mayor que Moisés cuando viene y lo encuentra tan cargado tan pesado con el trabajo escucha lo que él dice además escogerá entre todo el pueblo hombres que tengan habilidades no hombres que tengan pasión y fuego por ayudarte no hombres capaces temerosos de Dios hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas y los pondrá sobre el pueblo como jefes de mil de cien de cien de cincuenta y de diez y que juzguen ellos al pueblo en todo tiempo entonces respondió perdón me parame ahí un momentito te das cuenta lo que Getro había aprendido en la vida y es que el desempeño de responsabilidades requiere un carácter hombres capaces temerosos de Dios que no sean amantes de ganancias deshonestas luego tú los colocas su carácter tiene que preceder a su desempeño cuando tú piensas en quien fue el sucesor de Moisés es Josué tú has leído te has fijado lo que la palabra de Dios dice acerca de Josué Josué hijo de Nun ayudante de Moisés desde su juventud Josué comienza a liderar el pueblo se cree más o menos a los 60 años pasó 40 en el desierto con Moisés de manera que Josué fue el ayudante de Moisés por 40 años antes de entrar al pueblo a la tierra prometida ahora obviamente tú y yo no somos Moisés no se va a requerir 40 años para hacernos pero el principio queda bien establecido no solamente en el Antiguo Testamento queda bien establecido en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo escribe a Timoteo su discípulo más joven que él y le dice lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos que fue lo que oyó de Pablo el Evangelio y sus implicaciones eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para que ellos también enseñen a otros tú puedes ver ahora que el enseñar a otros de acuerdo a la recomendación de Pablo va precedido de una idoneidad que estos hombres debieron haber demostrado y una fidelidad que ellos debieron haber también puesto de relieve hombres fieles que sean idóneos y luego tú los encargas nosotros queremos ir muchas veces muy rápido y por tanto frecuentemente terminamos en una posición donde desempeñando una posición donde mi carácter no ha llegado y eso es un grave problema y un grave peligro los líderes que Dios asigna no desarrollan su integridad después de colocarlo en posición su integridad les precede y eso es una gran verdad en Estados Unidos en una iglesia en la que yo estuve con cierta frecuencia se hablaba o alguien quería nominar para alguna cargo o alguna función a una persona X y cuando uno de nosotros decía bueno lo que pasa es que tenemos este problema o este problema no se ha comprometido lo suficiente con frecuencia vemos bueno sí pero es bueno porque así el cargo lo va a hacer comprometer le va a llenar de responsabilidad no él debe demostrar su fidelidad antes de desempeñar la función si nosotros no hacemos eso nosotros vamos a seguir encontrándonos con una larga estela de fracasos pastorales justamente porque hemos estado fuera de tiempo la palabra de Dios nos dice que Dios hace todo hermoso en su tiempo yo he dicho muchas veces que si alguien me preguntara que es lo mejor que yo he hecho y lo puedo decir lo que voy a decir porque no hay nada de orgullo en eso yo no diría que es predicar ni enseñar ni ser médico ni aconsejar nada de eso yo creo que Dios yo creo Dios puede corregirme que Dios me ha enseñado a esperar el tiempo de Dios Dios no tiene dificultad en mostrarme su tiempo en mostrarme su hora imagínate al Señor Jesucristo en nuestros días Cristo con todos los dones toda la sapiencia todos los talentos con todo el carácter desde que nació a la edad de 15 18 20 22 años el pueblo le diciéndole pero comienza a predicar comienza a predicar comienza a predicar y Cristo diciendo que en efecto lo hizo mi hora no ha llegado mi hora no ha llegado no tiene nada que ver con mis dones mis talentos mi carácter todo eso puede estar ahí pero mi hora no ha llegado hay una hora para todo ¿cuál es la diferencia en una familia que tiene dos hijas una hija tiene 26 años y llega a la casa y le dice mamá, mamá estoy en estado y ahora el papá y la mamá no me diga ¿cuándo vamos a ver si es varón o si es hembra? mamá no sé tengo dos años de casada pero yo estoy en estado gloria a Dios aleluya todo contento y a las dos horas viene la próxima hija de 14 años y dice mamá yo también estoy en estado y ahora hay llanto y vergüenza y dolor y la hija más joven diciéndole mamá ¿cuál es el problema? ella es hija yo también ella está embarazada yo también ¿cuál es el problema? y pudiéramos decir simplemente tiempo tú estás fuera de tiempo Dios hace todo hermoso en su tiempo uno de los requisitos para ser pastor o anciano es que no sea un neófito que no sea un recién convertido ¿cuál es la razón? el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu de Dios nos dio la razón para que no se embanezca y caiga en el lazo del diablo te das cuenta que el apóstol Pablo ha sido instruido por Dios para entender que en nuestra inmadurez emocional nosotros tenemos problemas de orgullo cuando a ese orgullo se le entregan responsabilidades para las cuales yo no estaba listo yo me embanezco yo me creo mejor y más grande y más alto y más listo y más inteligente y más santo que los demás Pablo dice a Timoteo ten cuidado Cristo a Cristo al creador del universo todo lo que fue hecho fue hecho por medio de él al creador del universo le tomó 30 años para comenzar su ministerio porque su hora no había llegado a Pablo le tomó entre 7 y 10 años para irse en su primer viaje misionero y cuando le acompañó Marcos y Marcos los abandonó en Panfilia y Bernabé quería que Marcos fuera en el segundo viaje Pablo dijo no yo no voy con Marcos y se produjo un altercado tal que se separaron yo creo que Pablo entendió que Marcos valía la pena pero no estaba listo para la la empresa misionera o el y Enterprise como dicen en inglés misionero y Marcos fue trabajado por Dios y a través de Bernabé probablemente termina escribiendo el evangelio de Marcos pero probablemente en el momento que estaba no estaba listo para los riesgos y las presiones y las tentaciones de lo que fue la carrera misionera porque la abandonó en el primer viaje Moisés tenía 80 años antes de llegar a liderar nosotros en nuestra generación hemos rebajado el estándar de liderar al pueblo de Dios en extremo no es poca cosa liderar a un pueblo espiritualmente escucha lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso y que Lucas registra en el libro de los hechos capítulo 20 versículo 28 y él les habla de como ellos fueron llamados por el Espíritu Santo para ser obispos sobre personas que Cristo había comprado con su propia sangre esas dos cosas la primera vez que yo lo leí y ese es un versículo que yo regreso con frecuencia para recordarme de lo pesado de mi misión es que número uno la iglesia no me hizo pastor los hombres no me hicieron pastor el seminario no me hace pastor nada me hace pastor es el Espíritu de Dios que os ha hecho obispos para pastorear gente comprada a precio de sangre eso está ahí en el versículo 28 que a mí me han colocado a mi cuidado gente por la cual Cristo derramó sangre es suficiente para decirme esto es serio y es serio desde la juventud hasta que yo muera escucha lo que el apóstol Pablo le dice otra vez a Timoteo no permitas que nadie menosprecie tu juventud Timoteo era un líder joven y Pablo le está diciendo ok Timoteo yo quiero que entiendas una cosa tú puedes ser joven pero no permita que nadie te menosprecie pero Pablo no le está diciendo eso para que él se llene de orgullo y diga si yo soy joven pero soy tan bueno estoy tan capacitado que mira que mi juventud me han podido colocar escucha lo que Pablo dice mira lo que quiero que entiendas Timoteo número uno eres joven número dos tu juventud no te excusa de lo siguiente antes sé ejemplo en el pueblo en palabras en conducta en fe en amor y en pureza wow Timoteo tú puedes ser joven pero como ya eres líder de un pueblo tú no puedes olvidar en tu juventud que tú necesitas ser ejemplo en palabras lo que tú hablas y en nuestros días de internet y de redes sociales lo que tú escribes en palabras cuídalas porque otros te están leyendo oyendo y te van a seguir lo que haces en conducta los hombres ven tus acciones y las juzgan en fe en lo que crees en amor en como tú amas y en pureza lo que ves lo que oyes lo que piensas sé ejemplo a pesar de tu juventud porque es importante que nosotros enfaticemos eso por algo que el Señor Jesucristo enseñó y que quizás yo pueda abordar en mi última plenaria un poco pero se supone que un líder un plantador va a estar haciendo discípulos entonces cuál es la importancia de que ese discipulador esté sano escucha lo que el Señor Jesucristo le enseñó a discípulos que luego iban a ser discípulos en Lucas 6.40 un discípulo no está por encima de su maestro escucha bien más todo discípulo cuando es entrenado bien es como su maestro wow Pablo Timoteo Timoteo sé ejemplo en palabra en conducta en fe en amor y en pureza tú sabes por qué porque como tú seas así serán tus discípulos un discípulo cuando es entrenado bien todo discípulo dijo Cristo será como su maestro ahí ahí está la explicación de por qué aquellos que enseñamos seremos juzgados con más severidad dice la palabra de Dios por tanto líderes sanos tienen que cultivar intencionalmente su carácter el carácter no se santifica por estar pasando tiempos en el reino de los cielos y embajiciendo en el reino de los cielos tiene que haber una intencionalidad y mi carácter no es lo que otros piensan que yo soy esa es mi reputación mi carácter es lo que yo soy cuando nadie me ve cuando yo cierro las puertas en el interior de mi corazón eso es mi carácter y mi carácter determina lo que yo pienso y lo que yo pienso determina lo que yo hago y lo que yo veo y eso es algo que está siempre delante de mí e incluso tu carácter determina no solamente lo que haces sino cómo haces lo que haces no todo el mundo planta iglesia de la misma manera eso no quiere no estoy hablando de diferencia de metodología me refiero a integridad a lograr no todo el mundo lo hace no todo el mundo lidera una compañía de la misma manera de forma tal que el carácter es vital el carácter tiene que ver con la imagen de Cristo determina lo que pienso determina lo que veo determina lo que hago y determina cómo hago lo que hago nosotros tenemos una ética diferente con la que vivimos dependiendo del carácter que tengamos nosotros podemos tener una ética pragmática entonces cuál es la pregunta en la mente que está funcionando de acuerdo a un pragmatismo ¿produjo resultados? ¿funciona? en la ética bíblica la pregunta es ¿fue eso justo moral bíblico? ¿quién se lleva la gloria? la ética cultural mira las impuestas mira qué opina la congregación sí pero la congregación le gusta eso no tiene nada que ver con nada pero la pregunta es si Dios es honrado con eso ¿cuál es el veredicto de Dios? la ética utilitarista dice el fin justifica los medios la ética bíblica dice no el fin son tan importantes como los medios ¿cómo la iglesia se llena de personas? ¿cuántos están? es tan importante a cómo nosotros logramos eso y eso tiene que ver con mi carácter mi carácter determina la ética con la que yo opero en el día a día la ética situacional dice bueno realmente la palabra dice no se debe mentir pero en este caso yo creo que que Dios entendería la ética bíblica dice ¿cuál es el veredicto de Dios? ¿se conforma esto a la verdad? y así pudiéramos seguir hablando una y otra vez de cosas de la misma naturaleza el líder de Dios el líder sano necesitan desarrollar convicciones uno de los problemas que yo veo con frecuencia es como hoy decimos una cosa mañana opinamos otra cosa y ahí en ese verbo que yo usé opinamos otra cosa está la respuesta es que frecuentemente nosotros tenemos opiniones pero no convicciones las convicciones se forman cuando yo tengo conocimiento de algo luego lo llevo a la práctica lo pongo en práctica veo sus resultados y luego con la misma palabra yo vuelvo y analizo lo que hice y los resultados después digo esta es mi convicción de que eso realmente es algo que Dios endosó o esta es ahora mi convicción eso no puede ser todos nosotros hemos cambiado obviamente pero lo que me estoy refiriendo es que nosotros tenemos que ser mucho más lentos en decir esta es mi convicción esto es lo que yo creo porque frecuentemente esto es lo que yo opino lo que está hablando y por eso entonces las convicciones están arraigadas en valores bíblicos no solamente de teoría que yo he leído sino de cosas que yo he llevado a la práctica que me han convencido de lo mismo las opiniones cambian los valores permanecen para siempre porque están relacionados a lo que es Dios a lo que es su carácter algo que yo quisiera enfatizar todos nosotros quisiéramos influenciar personas de hecho en realidad esa es la definición de liderazgo influencia nosotros creemos muchas veces que la influencia la da el púlpito que la influencia la da el mandato gubernamental que yo pueda estar desempeñando o lo dan en las redes sociales nada de eso es verdad porque si eso fuera cierto Cristo no tuvo ninguna capacidad para influenciar a nadie porque no había redes sociales porque no ejerció el sumo sacerdocio entre los judíos porque nunca ocupó una posición nunca escribió un libro nunca viajó más allá de quizás cincuenta cien millas de distancia desde donde él operaba la influencia la da el carácter la razón monumental de la influencia de Cristo como Dios hecho hombre es el carácter de Cristo que continúa asombrando a los hombres es el carácter que la gente respeta la posición la gente la puede obedecer porque es mi jefe es un dictador por la forma en que mi salario depende de él pero eso no me va a cambiar en muchos lugares hay una persona de jefe y hay uno que no está en la posición de jefe pero que es el líder porque él tiene el carácter que el jefe no tiene el carácter determina la confianza el carácter determina la credibilidad para seguirte en ocasiones personas me han pedido reuniones que no son de nuestra iglesia nosotros tenemos un criterio y es que si tú vas a recibir consejería debe tener permiso de tu pastor o no lo hacemos pero en ocasiones me han sorprendido que es simplemente una reunión no realmente una consejería en el camino me doy cuenta que realmente es como una opinión sobre una decisión y yo vuelvo a insistir en lo que acabo de decir y la oveja frecuentemente me ha dicho sí pero que yo no confío en mi pastor bueno pues tiene que buscar otro porque nosotros no podemos construir una relación de verdadero amor y de una sinceridad mutua si no nos confiamos en los autos alguien decía no sé cuántos ustedes conocen un libro que es reciente quizá dos años tiene se llama The Road to Character el camino al carácter de David Brooke y él dice sin una estrategia de construir el carácter tu vida interior y aún tu vida exterior se hará pedazos creo que fue un libro que la colección por el evangelio anglo revisó sin esa estrategia ahí está la intencionalidad sin la intencionalidad y cultivar tu carácter tu reputación tu mundo interior y exterior se harán pedazos yo compartía ayer o antes de ayer con algunos aquí que raramente lo que ocurre en la sociedad no afecta a la iglesia y por ejemplo en nuestra sociedad es una sociedad eminentemente driven manejada empujada por el éxito eso está dentro de la iglesia lo que ocurre es que cuando el éxito y los números y los resultados y el tamaño son mi motivación para hacer las cosas ocurre un problema y es que mi vida interior comienza a sufrir porque el reconocimiento de los hombres ha tomado prioridad sobre el reconocimiento de parte de Dios nosotros vivimos en una generación donde la personalidad es está por encima del carácter la personalidad tú la puedes escribir como amable gentil amoroso en inglés llamarían charming alguien que es muy se gana al otro muy fácilmente el problema es que eso me puede ganar gente inicialmente muy fácilmente pero la personalidad no transforma al otro es el carácter del hombre formado a la imagen de Dios que eventualmente termina desarrollando tal cosa hoy en día las cartas de recomendación frecuentemente describen la personalidad es una persona magnética es una persona atractiva es una persona amable es una persona dulce en el pasado las cartas de recomendación David Wells documenta esto en uno de sus libros llamado la pérdida de la virtud en el pasado las cartas de recomendación comentaban acerca del carácter de la persona es confiable se puede depender de él es honesto ha mostrado fidelidad y sabe como se hacían antes la persona escribía la carta de recomendación se la daba al recomendado abierta él la leía él la doblaba y él iba y la entregaba así era al final de los años de 1800 nosotros no tenemos eso hoy nosotros tenemos una cultura de celebridad la celebridad tú la creas con mercadeo y con redes sociales en el pasado habían héroes y los héroes eran personas que habían hecho grandes hazañas en la sociedad por los cuales ellos o ellas eran reconocidas hoy en día nosotros valoramos mucho las opiniones versus los valores y como ya mencioné las opiniones cambian todo eso se ha dado porque nosotros tenemos una sociedad altamente fracturada mucho más fracturada mucho más disfuncional que hace 100 años atrás y por tanto las familias con disfunciones y fractura están produciendo una generación siguiente con más disfuncionalidades interiores y emocionales y entonces tanto en la sociedad como muchas veces en la iglesia porque así entramos y a veces no superamos eso hemos abrazado mentiras que nos dicen nosotros somos lo que hacemos por eso cuando estoy en reposo cuando no estoy haciendo nada cuando estoy haciendo poco cuando estoy haciendo menos que otros me siento inferior me siento menos porque mi sentido de identidad sigue estando en el otro y entonces nos reunimos como pastores y tú cuántas iglesias has plantado nosotros hemos plantado dos y tú ocho bueno yo una y ya yo me siento inferior lo que haces no te da identidad no eres lo que haces nosotros muchas veces también pensamos que somos lo que poseemos entonces resulta que voy a firmar un libro y saco un lapicero como este de plástico que me lo regaló alguien en el camino y no porque yo no puedo ya yo soy un médico yo necesito un lapicero Montblanc para que se vea pensamos que lo que poseemos nos da valor somos lo que otros piensan de nosotros si mi sermón si yo predico un sermón y bajo y la congregación me dice pastor que sermonazo pastor ese fue el mejor sermón del mundo pastor me ministro nos sentimos uff nos vamos muy bien si ese día la congregación estaba cansada y no vino adelante a decir nada me voy muy mal porque nosotros pensamos que somos lo que otros piensan de nosotros nosotros somos lo que Dios piensa de nosotros y Él sabe con un buen sermón o un mal sermón lo que yo soy de manera que yo tengo que darle gracias a Dios cuando el sermón quizá no ha sido tan bueno como yo quería como yo pensaba o como otros pensaron yo tengo que darle gracias a Dios que en su gracia Él me permitió otra vez pararme delante de una congregación que Él compró precio de sangre para que le hable en nombre de Él ya eso es como wow no sé ni cómo te atreves pero gracias yo no necesito dar un cuadrangular decimos nosotros en pelota home run todos los domingos se me llena la cabeza de orgullo yo necesito ser fiel a la palabra todos los domingos la palabra de Dios me dice que a todos los que creyeron en Él se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios eso es lo que yo soy esa es mi identidad en Cristo en su familia adoptado por gracia nuestra sociedad al mismo tiempo nos ha influenciado grandemente y ha influenciado la plantación de iglesia el desarrollo de iglesia por la orientación que tiene Dios nos creó para tener una orientación vertical que determine mi orientación horizontal amarás al Señor tú Dios con toda tu mente todo tu corazón toda tu alma toda tu fuerza ese es el primer es el mayor de los mandamientos y el segundo es semejante a este y a tu prójimo como a ti mismo mi relación vertical con Dios debe determinar mi relación horizontal y de esa manera el plantador no puede bajo ningún concepto descuidar su relación vertical con Dios porque la calidad de su orientación y relación con Dios determinará la calidad de la relación con sus ovejas no puedes no puedes tener una excelente relación horizontal con las ovejas cuando tu relación con Dios es de mala calidad eso no se produce eso no se da nosotros tenemos entonces que reorientar nuestras vidas estamos muy orientadas orientados al reino de los hombres por eso nos buscamos el éxito por eso buscamos los números por eso nos encantan las estadísticas por eso nos encantan las redes sociales para que mi nombre se dé a conocer para que mi iglesia se conozca nada de eso impresiona a Dios cuando tu hayas hecho tu mejor trabajo el mejor trabajo posible todo el tiempo Dios va a decir I'm not impressed no estoy impresionado sabe lo que Cristo dijo lo dijo con sus propias palabras pero dijo eso cuando vosotros terminéis de hacer todo lo que hayáis hecho lo único que podéis decir lo único es siervo inútiles somos y un pastor amigo de nombre otro Sánchez que algunos de ustedes conocen que es muy jocoso un día conversando con él me dice lo peor de todo Miguel es que ninguno de nosotros va a hacer todo lo que nos toca hacer de manera que nosotros somos candidatos a siervo inútiles ni siquiera siervo inútiles como yo sé el tiempo se da más rápido de lo que uno piensa como yo sé si voy madurando como yo sé si soy un líder o alguna oveja que va sanando no es tan difícil eso si yo quiero verlo en la palabra de Dios en Gálatas 5 22-23 hay una buena escala de referencia que yo he usado y pienso seguir usando para ver cómo voy más el fruto del espíritu la conoce amor gozo paz paciencia benignidad bondad fidelidad mansedumbre dominio propio cómo estoy en el amor cómo estoy en el gozo cómo estoy en la paz cómo estoy en la paciencia cómo estoy en mi benignidad cómo estoy en mi bondad cómo estoy en mi fidelidad cómo estoy en mi mansedumbre cómo está mi dominio propio tú recuerdas la mayoría de la gente se le olvidan como los finales de los versículos que nos gustan eso es interesante nos gusta este versículo pero hasta ahí y luego se nos olvida cómo termina este termina diciendo contra tales cosas no hay ley no necesito la ley porque respondo por obediencia respondo por amor respondo por agradecimiento y como ese fruto nota cómo se llama no el fruto de Miguel Núñez ni de la predicación de Miguel Núñez el fruto del espíritu con E mayúscula entonces cuando es el fruto del espíritu ese es el resultado hacia afuera del carácter de Cristo formado por el espíritu es el espíritu que forma el carácter de Cristo en mí el carácter es el de Cristo el espíritu es el instrumento que me va a formar de acuerdo a ese carácter como yo sé eso segundo de Corintios 3 18 que nosotros vamos siendo cambiados de gloria en gloria como viendo por un espejo la gloria perdón la gloria del Señor entonces al final dice que eso va ocurriendo esa transformación vamos siendo transformados siendo transformados no es que yo me transformo siendo transformado por el espíritu como por el Señor o como el Señor como por el espíritu el espíritu es que me cambia de gloria en gloria y como lo hace contemplando como en un espejo cual es mi espejo la palabra la gloria del Señor y donde está la gloria del Señor aquí contemplándola el espíritu obrando en mí iluminando la palabra aplicándola a mí me va transformando y ese es el fruto del espíritu y ese fruto del espíritu habla cuando cuando yo tengo benignidad perdón hacia otro mis arranques de ira terminaron cuando yo tengo amor hacia los demás mis celos y envidia terminaron cuando yo tengo paciencia yo he desarrollado Dios ha desarrollado amor en mí recuerda lo que dice Pablo en 1 Corintios 13 el amor es paciente cuando alguien viene en consejería y me dice pastor yo tengo un problema de impaciencia yo estoy pidiéndole a Dios que me dé paciencia y yo le digo un momento un momento a ver si te puedo ayudar no le pida por paciencia hay gente que me dice no yo no me atrevo a pedirle a Dios por paciencia porque no sé lo que me va a enviar y yo le digo tú me acabas de escribir a Dios o a un monstruo que para desarrollar paciencia en ti tiene que enviarte cosas malas pero lo que quiero decir es que la palabra de Dios dice que el amor es paciente pídele a Dios que dé más amor por el otro pero eso va a requerir que tú puedas experimentar mejor el amor de Dios para contigo porque el amor es de Dios entonces tú puedes ver que aprendemos a orar diferente y el último de esas características del dominio propio del fruto del espíritu es dominio propio si no me puedo liderar a mí mismo no podré liderar a otros alguien decía de Alejandro Magno que conquistó el mundo a los 33 años se dice que qué pena que él conquistó el mundo y nunca pudo conquistarse a sí mismo dominio propio en esencia es esto pasar a estar bajo el control del espíritu de Dios versus fuerza de voluntad cuando nosotros hablamos de dominio propio no estamos hablando de fuerza de voluntad fuerza de voluntad es un esfuerzo humano y hay un grado de eso pero solamente llega hasta un límite lo que nosotros queremos ver es dominio propio es el control del espíritu sobre tu vida el mandato de Pablo en Efesios 5 18 se llenos del espíritu cada vez que estoy en una boda y me toca compartir ese texto trato de alternar los textos pero cuando me toca alternar usar ese texto siempre le recuerdo a la esposa y al esposo digo escúchame el esposo tiene que amar la iglesia incondicionalmente como Cristo amó la iglesia y la esposa debe someterse a su marido eso es una imposibilidad a menos que algo que es dicho anteriormente se cumpla y que es ser lleno del espíritu sin llenura de espíritu versículo 18 capítulo 5 no puedes someterte a tu marido capítulo versículo 23 y tampoco podrás amar a tu esposa de manera incondicional el dominio propio requiere llenura y la llenura requiere vaciarme y la llenura requiere morir a mí mismo la falta de dominio propio ha hecho que muchos pastores y muchos líderes aún en la palabra de Dios sucumben en el camino o caigan en el camino Caín que mató a Abel le faltó dominio propio Esaú cambió su primogenitura por un guiso para tener hambre a las seis horas otra vez no pudo controlar ni siquiera su hambre Moisés no tuvo dominio propio en el momento que pierde la razón por así decirlo y pierde la tierra prometida ahora eso no es una de parte mía eso no es una un comentario negativo sobre Moisés yo creo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo que Moisés hizo 40 años bueno no 40 pero mucho tiempo después lo hubiéramos hecho como al mes porque ese era un pueblo duro de servir de servicio y también de servir Saúl no tuvo dominio propio ofreció un sacrificio cuando no le tocaba y perdió al reino David no tuvo dominio propio cometió adulterio y sufrió las consecuencias para siempre Pedro no tuvo dominio propio y negó al Señor al momento de la verdad recuerda que comencé diciendo formar discípulos toma tiempo el mejor discipulador del mundo Cristo Dios encarnado viene se reúne y escoge elige 12 hombres 11 Judas no lo contamos le da un entrenamiento personal por 2 a 3 años se muda con ellos 24 horas al día prácticamente y al final de ese entrenamiento uno lo vende otro lo niega el otro quiere la mano derecha en su reino el otro quiere la mano izquierda y el otro dice yo no creo que el resucitó aunque me lo digan las mujeres que vinieron aunque me lo digan los otros apóstoles hasta que yo no ponga mi dedo en la llaga no lo creo eso era un apóstol ese fue después de un tiempo con el mejor discipulador del mundo a tiempo completo nosotros que discipulamos personas dos o tres horas a la semana por seis meses a veces por nueve meses que tú piensas que ellos están listos que lo hicimos mejor que Jesús que tenemos mejor materia prima que los apóstoles no algunas otras señales de madurez para que aprendamos que yo necesito hacer siervos maduros no les sirven a la gente les sirven a Dios a través de la gente escucha lo que el apóstol Pablo dice en Colosenses 3.23 y todo lo que hagáis hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres tú sabes por qué después que los apóstoles fueron perseguidos martirizados siguieron sirviendo porque ellos estaban complaciendo a Dios no a los hombres cuando yo planto una iglesia o ya después de plantarla y alguien me traiciona alguien me decepciona y yo comienzo a pensar por eso es que uno no puede emplear tanto tiempo en la gente mira lo que le hacen mira con lo que me salió mira como me ofendió un día yo estaba pensando cosas así años atrás y el Señor me dejó entender en mi interior no oí una voz pero es como si lo hubiera oído y me decía ¿quién tú piensas que tú eres? tú no has visto lo que dijeron de mi hijo tú no has visto lo que le hicieron a mi hijo entonces ¿de qué te quejas? esa es la vida de este lado de la gloria si a Cristo lo negaron tienen que negarme un discípulo no es mayor que su Señor si a Cristo lo ofendieron o bueno él no se ofendió pero dijeron cosas ofensivas a mí me van a decir cosas ofensivas también entonces tú tienes que servirle a Dios y eso es madurez por otro lado los siervos inmaduros dan órdenes los siervos maduros sirven alaban los pies y esperan que ese mensaje ese sermón actual sea más poderoso que las palabras decía creo que Machain un pastor de los años 1800 y mi memoria no me falla que nosotros predicamos dos sermones uno el domingo que puede durar quizás una hora y otro el resto de la semana que cual de los dos las ovejas están oyendo uno dura mucho más que el otro hablaba de la intoxicación que nosotros tenemos en nuestra sociedad con el éxito y de nuevo el éxito lo buscamos lo queremos pero es una señal la búsqueda del éxito es una señal de inmadurez emocional como la sociedad evalúa el éxito y como nosotros evaluamos el éxito el hombre más fracasado de toda la historia de la humanidad es el Señor Jesucristo muere levanta un movimiento y cuando él termina su carrera él muere en una cruz clavado acusado de blasfemo de revolucionario sin un libro escrito sin sin haber viajado mucho con once hombres que no estaban ahí para doce hombres no estaba ninguno de ellos ahí para apoyarle pero nosotros como tenemos esta esta onda que está en la sociedad queremos ver todo lo que Cristo no buscó muchas veces las estadísticas me llevan a un mayor salario si dependo de alguien de una organización de una denominación de acuerdo a como las estadísticas vayan mi salario va aumentando de acuerdo a como las estadísticas vayan te frisamos el salario nosotros queremos desarrollar personalidades atractivas como yo mencioné queremos ser héroes pero al final nada de eso va a producir la complacencia de Dios cuando nosotros cultivamos el talento y cultivamos eso a expensa de la vida interior te voy a decir lo que pasa nosotros sobresalimos en el trabajo y eso puede ser como pastor los últimos tres años cuatro años han sido altamente penosos al ver alguno de los grandes nombres caer tres o cuatro años pero esto es lo que pasa sobresalimos en el trabajo y somos un fracaso en la familia sobresalimos en el trabajo y somos un fracaso después de unos años complacemos a muchos con nuestras habilidades pero deshonramos perdón y desagradamos al único que merece el honor y la gloria Señor Jesucristo nos volvemos famosos en la búsqueda del éxito celebridades pero ¿sabe qué ocurre? la diferencia entre una celebridad y un héroe la celebridad es recordada mientras viva si acaso tan pronto él sale debajo de las luces como están estas sobre mí ahora frecuentemente él no es ni siquiera recordado porque ya no es el gran Michael Jordan o el gran pelotero o el gran futbolista o el la gente ni se acuerda pero cuando tú eres un héroe en el buen sentido de la palabra pasan 100, 200, 500 años seguimos hablando de Lutero 2000 años seguimos hablando de Cristo cuando nosotros estamos orientados hacia el éxito nosotros somos seguidores de las multitudes pero fallamos en influenciar los pocos mis líderes los que están cerca los que verdaderamente tienen que ser primordialmente impactados por mi vida más que por mis palabras y eso es el fruto continuamente de una desorganización del mundo interior del hombre nosotros entendemos en papeles que Dios es prioridad que después va mi familia que después van mis relaciones y después va el trabajo nosotros sabemos que en la práctica el trabajo está en primer lugar las relaciones que favorecen mi trabajo en segundo lugar y luego mi familia y luego Dios muchas veces lo increíble del pastorado del liderazgo es que el líder es como un bombero el bombero que va a apagar un fuego y muere en el acto tratando de salvar a otros el pastor frecuentemente está en el acto de salvar a otros y frecuentemente muere en el camino justamente por no estar preparado para enfrentar los riesgos y las tentaciones que debieran para lo cual él debería estar listo quizá pudiéramos concluir porque ya el tiempo se me fue con una historia que ilustra parte de lo que estoy diciendo al final quizá algunos han oído esta historia porque la he usado múltiples veces pero yo creo que tiene una enseñanza tan simple y tan rápida de ver que me gusta usarla una niña llega a su casa y encuentra a su papá viendo televisión sentado con los pies hacia arriba le dice papi, papi yo quiero jugar y el papá no está por jugar está cansado él quiere ver televisión y él toma un pedazo de papel con marcadores y dice mira mi hija vete a pintar a jugar y regresa en un rato como en un par de horas podemos jugar déjame tranquilo yo voy a ver la televisión ella se va y a los diez minutos viene como aburrida y le dice papi mira ya yo llené el papel de garabatos y rayes y colores no yo quiero jugar papi yo quiero jugar y él mira hacia un lado y ve un mapa del mundo en una página de periódico y él decide tomar la hoja de periódico romperla en pedazos ponerle un recipiente y le da una cinta de pegar una cinta pegante le llamamos nosotros a la hija le dice mira mi hija llévate eso arma ese mapa del mundo y cuando tú lo tengas listo tú regresas el papá pensó de aquí a que ella pegue a China y no con Estados Unidos y yo tengo dos horas por lo menos y la niña viene como a los quince minutos papi papi ya yo terminé vamos a jugar y la niña le enseña el mapa y está más o menos bien armado y el papá le dice pero cómo va a ser cómo tú lo hiciste y la niña le dice mira papi aquí está el mapa pero detrás del mundo de ese mundo que tú estás viendo hay la figura de un hombre y cuando tú armas al hombre el mundo queda armado esa es la realidad cuando tú armas al hombre en su mundo interior su mundo queda armado nosotros tenemos demasiado tiempo tratando de armar el mundo del hombre pensando que ese mundo va a arreglar mi interior o pensando que mi interior ni siquiera importa porque ahí están los resultados no yo tengo que armar el mundo interior del hombre recuerda algo no solamente que la palabra está ahí historias están ahí no digo esto por ningún orgullo alguno como ilustración yo he sido médico y sé a las tentaciones y presiones que un médico puede enfrentarse sobre todo si Dios te da cierto éxito he sido pastor y sé la presión y tentación a la que tú estás sometido yo le doy infinitas gracias a Dios en primer lugar porque su gracia nunca me ha faltado para sostenerme en medio de todo eso pero le doy tantas gracias a Dios que a nivel práctico esperando el tiempo del Señor yo me he dejado empujar por él para evitar justamente que me encuentre en una posición donde mi carácter no está y yo sé y yo sé que cuando yo planteé la IBI hace 19 casi 20 años si yo hubiese entrado en ese momento a liderar la IBI que es hoy yo no estaba listo y yo le doy gracias a Dios que yo comencé con un estudio bíblico de 12 personas y según ellos fueron creciendo o mejor según yo fui creciendo ellos fueron creciendo hoy la iglesia es grande pero hasta hoy Dios me ha sostenido Padre gracias porque tu palabra es sabia tu consejo es eterna ayúdanos a nosotros a ser líderes plantadores pastores sabios que esperan en ti que están más preocupados por su mundo interior que por su mundo exterior que están más preocupados por su relación contigo que cualquier otra relación que tratan de ver tu rostro antes de ver el rostro de cualquier otro que se someten a tu voluntad y que verdaderamente no solamente dicen pero hacen encuentran su identidad en ti y no en el mundo de los hombres en Cristo Jesús Amén 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 aplausos 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 gracias 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 Miguel eh antes de que pasamos al receso vamos a tener un pequeño tiempo de preguntas y respuestas pero les queríamos mencionar ahorita vamos a pasar a un receso y tenemos este libro que es una iglesia sana tenemos doscientas copias de este libro para dar a los que están participando aquí pero como ya se han dado cuenta hay más de doscientas personas aquí entonces lo que les solicitamos es que se lleven sólo una copia por pareja o por familia así todos pueden poder gozar de este libro este tema en particular en el ámbito ministerial en Guatemala tiende a ser algo un poquito complejo de hecho nos nos acostumbramos en cierto sentido a encontrar a personas quienes han laborado en el ámbito ministerial en las noticias por haber cometido algún delito o algún delito algo algo criminal algo así entonces es es un tema un poquito complejo el hablar de la ética del ministro pero Miguel y José lo ambos de ustedes han plantado una iglesia y han visto crecimiento en sus iglesias como han cambiado los retos a su integridad y a su carácter a la medida que la demanda de la iglesia y el tamaño de la iglesia va cambiado como ha lucido esa lucha por su propio carácter y por su propia integridad a la medida que va creciendo la iglesia bueno definitivamente que hay cambios y yo creo que hay cambios de diferentes maneras por un lado para luego hablar un poquito de mi persona pero por un lado los retos también van cambiando porque la congregación es más grande y los números hacen que el grado de complejidad de los casos que te llegan sea mucho mayor si yo tengo una congregación de 10 parejas el chance de que yo tenga que aconsejar 5 parejas que están pensando divorciarse no es muy alto en 10 parejas cristianas si yo tengo 2500 personas yo me voy a encontrar con ese reto continuamente y voy a encontrar problemas que en aquellas 20 personas yo nunca vi porque el tamaño es una cuestión de estadística lo mismo es en medicina si tengo mil personas el número de neumonías que yo puedo ver hay mucho más frecuente que si solamente tengo 10 personas entonces eso pudiera ser un factor el otro factor es que si la iglesia va creciendo y la gente te va conociendo hay un reto ahora hay un desafío que antes no estaba y es el reto de la popularidad el reto de no creerte una celebridad el reto de no hacerte cada vez más autoconfiado porque mira lo que yo he hecho ya yo sé hacer esto yo he predicado tanto que yo puedo hacer eso sin revisar mis notas y entonces confiar cada vez menos en el Espíritu Santo eso es un reto también el reto de hacerte más impersonal y más frío hacia las personas porque ahora tu preocupación mayor es el éxito y tu preocupación mayor es la seguridad y tu preocupación mayor es que no me puedo juntar con todo el mundo tampoco y lo increíble es que el Señor Jesús que era el Señor Jesús Dios encarnado encontró tiempo para la prostituta y para la samaritana y para un saqueo y para un mateo cuando recogía impuestos y así sucesivamente entonces eso es un reto también de que tú puedas cada vez que él crezca más que tú crezcas menos y que tú puedas medir eso intencionalmente que tú digas cómo me estoy manejando hay otro reto y es que cuando tú comienzas usualmente hay poca gente a quien tú le eres a quien le rinde cuentas porque son pocos y a veces dependiendo de las circunstancias quizás no tiene ni a nadie quizás tú eres el único pastor y el único líder pero en la medida en que la iglesia crece hay otros líderes y entonces tienes que bajar de esa posición y decir yo necesito rendir cuentas también yo creo que ese es un reto con el que tienes que manejar y ahí ya estoy entrando en el plano de la persona de mí como líder versus retos que la congregación de la congregación tiene y por otro lado también tienes que cuidar mucho más tu testimonio porque si yo le hablo mal a mi esposa en los primeros seis meses de la plantación eso pasa más desapercibido que si yo hago eso a los 20 años de la plantación y la gente te conoce en el internet y demás pues tú estás más bajo escrutinio en los años siguientes que al principio yo creo que Moisés es un buen ejemplo Moisés bajo todo el monte Sinaí al principio rompió las tablas que Dios escribió con su dedo dice el texto ¿verdad? y Dios se lo perdonó y luego Moisés le da no a las tablas que Dios escribió a una roca y Dios le dice no Moisés ya no tiene 40 años o menos de 40 no fueron los 40 años pero tiene muchos años conmigo esta vez no entonces yo creo que ahí hay algunas de las cosas de cómo van cambiando tanto en la congregación como retos que tú tienes para lidiar con tu propio orgullo humanidad y pecaminosidad y condición caída desde mi perspectiva obviamente una congregación no tan numerosa como la del doctor Núñez pero es el sentirse como que ya la iglesia sobrevivió cuando tú estás recién plantando es como se logrará esto y eso te te impulsa o te obliga a depender de la ayuda del Espíritu Santo del poder de Dios y puede llegar un momento como que tú dices bueno ya esto vamos a sobrevivir y volverte autosuficiente y es este aspecto de continuar esta realidad de que necesitamos diariamente cada minuto depender del poder de Dios y si vemos la historia de la iglesia grandes movimientos en semanas en momentos se desvanecen así que no podemos olvidar que constantemente necesitamos depender del poder de Dios y constantemente yo necesito mi vida personal trabajar en ella mi relación personal con el Señor mi carácter y ahí yo creo que es clave desde el principio tener personas que te conozcan en mi hogar mi esposa es esa persona me dice que no se te suba la cabeza me dice así rápido que no se te suba la cabeza eso y tengo varios amigos que son como hermanos que y no todo el mundo tiene que hacer eso pero a ellos les gusta reírse de mí y yo creo que es bueno porque hay mucho de que reírse de mí y eso me ayuda a darme cuenta que no soy nada que me debo impresionar de mí mismo sino que todos dependemos de la gracia del Señor tener personas alrededor que nos hacen sentir seres humanos yo creo que es de mucha ayuda yo creo que eso es un muy buen punto y yo creo que lo que lo hace muy complicado para el pastor es yo me puedo parar un domingo y predicar acerca de la oración pero ninguno de mis miembros sabe si yo oro yo puedo levantarme y predicar acerca de la lectura bíblica ninguno de mis miembros sabe entonces específicamente esto es donde yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando hay múltiples pastores hay hombres a quien también el pastor puede rendir cuentas en cuanto a esos temas que consejo entonces le dirían a alguien porque obviamente en el proceso de plantación hay momentos especialmente al principio cuando uno es el quizás el único pastor en la plantación que consejos le darían a ese plantador que quiere nombrar algún otro pastor algún otro anciano para su iglesia pero todavía no ha encontrado dentro de su propia iglesia o formado dentro de su propia iglesia hombres íntegros de una fe piadosa quienes puedan suplir esa necesidad tanto para la iglesia como para el pastor bueno yo creo que él puede hacer varias cosas que a mí me han ayudado y probablemente hayan otras que a lo mejor no la tengo pendiente ahora y que pudieran ser mencionadas pero para comenzar número uno hay mucha sabiduría acumulada en dos mil años de historia de la iglesia que Dios ha dejado ahí para mi ayuda nosotros decimos por un lado que la Biblia es suficiente pero hay otra forma de verlo y decir no, no es suficiente en el sentido no de que ella como libro no sea sino que yo no tengo la suficiencia para sacar toda la sabiduría de ese libro y por eso yo necesito otros maestros algunos ya murieron muchos o la mayoría pero hay maestros con mucha sabiduría piadosos en el mundo de hoy en la iglesia de quien yo puedo aprender puedo leer sus sermones sus libros puedo escuchar sus mensajes puedo escuchar cuando hablan de su propia vida y eso es mucho más fácil hoy porque muchos de ellos un John Piper lo hace con cierta frecuencia y es muy honesto y vulnerable y así hay otros entonces eso sería una manera la otra manera es desarrollando relaciones con otros pastores en otras iglesias que tengan más experiencia quizás José ya tiene más años que yo yo estoy plantando ahora y estoy en la vecindad de José y entonces puedo hablar con él en Santo Domingo hubo un pastor que me invitó a dar una charla recientemente y cuando terminé me dice Miguel yo quisiera preguntarte si tú pudieras ser mi amigo y me dice incluso no tanto mi pastor pero mi amigo en otras palabras que yo pueda hablarte como amigo y no sentirme juzgado ni mucho menos pero tú puedes entonces pastorear eso pero que yo sienta que tú eres mi amigo y yo le dije con mucho gusto entonces nosotros podemos hacer eso también encontrar pastores en el área intencionalmente ese pastor y yo nunca nos habíamos visto la cara él conocía de mí había leído mis libros me invitó y él me hizo esa invitación y tenemos una reunión pronto que queremos hacer de manera que ahí hay otra forma de como yo pudiera lidiar con eso mientras tanto yo le aconsejaría que no se yo digo hay una tensión entre la pluralidad de anciano y la cualificación de anciano y por el del anhelo de tener esa compañía que no ponga a personas que no está cualificada eso va a ser más daño que bien pero mientras eso se logra en la sabiduría de Dios buscar formas como el pastor Núñez dijo quizás alguien en el área pero también por la tecnología nos permite yo tengo relaciones con pastores en diferentes lugares para mi beneficio y el beneficio de otros que nos podemos ayudar y retar y yo no puedo hacer más énfasis en esto si tú estás casado tu punto número uno de referencia de rendir cuenta es tu esposa tienes que tener esa comunión esa vida con ella diferentes formas de cultivar eso mi esposa y yo sacamos un día a la semana donde salimos sin los niños para poder hablar para poder abrir nuestros corazones para poder animarnos y yo voy a compartir algo que no todo el mundo tiene que hacer y mi esposa tiene el teléfono de otros pastores que nos ayudan que si yo no me estoy portando bien ella puede porque yo quiero ser la misma persona en el hogar que fuera del hogar y ella gracias al Señor no tengo que llamar pero eso está ahí porque al final mi deseo si mi deseo es glorificar a Dios yo quiero que gente hablen a mi vida y a mi carácter si ven cosas en mi carácter que no están de acuerdo con lo que la palabra me llama es más fácil impresionar a una audiencia que a tu esposa y la mía no está muy impresionada en Guatemala y quizás en mucha América Latina pero en Guatemala hay un fenómeno y nosotros hablamos mucho de que alguien alguien quiere poner una iglesia o alguien quiere abrir una iglesia sin embargo realmente no existen muchos filtros en cuanto a asegurar que las personas quienes abren o ponen aquella iglesia verdaderamente califican y esto resulta muchas veces en la medida que van creciendo estas iglesias se vuelve más complejo el asunto como ya hemos hablado y a veces ellos cometen graves errores éticos en medio de esta situación ¿cómo debería la iglesia en Guatemala responder delante de la falta de integridad de quizás otros pastores o otros líderes ministeriales? bueno ¿cómo debería la iglesia y tanto quizás la iglesia local donde ellos están sirviendo y la iglesia con I mayúscula en Guatemala responder delante de la falta de integridad de estos pastores o líderes? yo creo que hay varias cosas que debiéramos hacer por un lado necesitamos exponer las calificaciones del líder en sermones en escuelas dominicales en libros en artículos en un blog porque muchas veces las ovejas tampoco las conocen de manera que ellas mismas puedan discernir si realmente su líder está llenándose de estas calificaciones y eso mismo hace que nosotros tendríamos que esforzarnos más para ser hombres idóneos para estar de acuerdo a las calificaciones que yo mismo estoy mencionando número dos yo creo que el tema integridad necesita ser visitado con regularidad sobre todo en la familia de Dios tenemos que hablarlo conversarlo tenemos que cuando alguien dice algo que falta la integridad poder decir aún entre tus propios líderes o ovejas y decir bueno mira yo estoy de acuerdo que eso no debe hacerse pero si lo haces así eso es más bien una falta de integridad porque no corresponde a la verdad con frecuencia yo he dicho en la mesa pastoral cuando vayamos a decirle algo a la congregación asegurémonos que estamos hablando con la verdad y no con el cuadro más bonito porque es más digerible más tragable que la realidad que conocemos porque eso no sería veraz no sería íntegro y con frecuencia yo creo que yo me predico a mí mismo más que a mi congregación honestamente me hablo la palabra y no es solamente en el ámbito del evangelio como lo hablamos ayer yo puedo hacer eso pero yo me hablo todo lo demás que son derivaciones del evangelio y yo puedo decirme a mí mismo bueno yo puedo decirle eso a Justin y quizá él me lo crea pero al final eso no es íntegro yo me lo digo eso eso no sería íntegro de manera que yo no le puedo decir eso o sea no puedo violentar mi integridad la cual yo estoy revisando y voy y hablo contigo y te digo Justin mira pudiera decirte tal cosa y tú me lo creerías probablemente como que diga llegué tarde por el tráfico y tú me lo creerías porque el tráfico es en República Dominicana es caótico en Santo Domingo pero si eso no es verdad yo es preferible que te diga llegué tarde quisiera decirte que fue por el tráfico pero no lo fue lamentablemente no salía a tiempo y en cosas pequeñas cuando tú guardas tu integridad en cosas tan pequeñas como esa tú podrás guardar tu integridad en cosas mucho más grandes y cuando la puedes guardar entre tú y Dios al decirte no pero eso no lo puedo decir porque eso no es íntegro eso es tú y Dios nadie más está aquí adentro para escuchar entonces probablemente la podrás guardar delante de los hombres yo estoy convencido que el levantar la palabra para poder ver cuáles son los métodos que Dios ha puesto para levantar líderes de suma importancia en la iglesia Miguel mencionó en Hechos cuando está en Éfeso Pablo y dice que Dios los puso y personas pudieran interpretar eso como que es este sentido de que yo siento que Dios me está llamando al ministerio pero Dios pone personas por métodos que incluye una iglesia local porque vemos en Hechos 13 cuando Pablo y Bernabé salen Pablo vio al Cristo resucitado y no sale al ministerio hasta que los ancianos de la iglesia le imponen las manos y dicen puede salir Pablo el apóstol y nosotros creemos que porque siento algo o tuve un sueño ya podemos salir sin la autorización o bendición o envío de una iglesia local y cuando vemos eso si yo fuera a cambiar de iglesia no voy a cambiar de iglesia la gente en Washington no tiene que ponerla pero si yo fuera a cambiar de iglesia lo primero que yo haría a preguntarle al pastor de esa iglesia es como esta iglesia comenzó quien te envió fue una división que sucedió si hubo alguna situación eso se arregló porque son formas que tenemos que seguir lo que la palabra de Dios especialmente completamente pero modelos nuevos testamentales de como iglesias y pastores fueron puestos en el ministerio eso no nos va a asegurar que va a haber falta de integridad en ocasiones o caídas pero si yo creo que va a ayudar mucho en el proceso cuando hemos tomado seriamente el proceso de calificación 1 Timoteo 3 dice que el que anhela el obisparo buena cosa desea así que desearlo es bueno es algo noble pero eso está seguido por unas calificaciones que otros tienen que ver en ti y afirmar en ti y creo que vale la pena el aún resaltar hay hombres quienes se han puesto como pastores que no califican a ser pastores definitivamente y José lo aludía al síndrome del llanero solitario que se hace pastor a sí mismo y se hace iglesia a sí mismo pero yo necesito como José lo decía alguien una iglesia una iglesia hasta amiga que pueda endosarme y decirme nosotros conocemos a este hombre hemos probado a este hombre creemos en el llamado de Dios para este hombre hay tu esposa por igual cuando la esposa hay gente en ministerio con las esposas en contra de que estén en esa posición porque también los he conocido y si tu esposa no está apoyándote no siga más allá no tiene que buscar a nadie más no tiene la esposa ya te dijo que no espera que Dios obre en ella y en ti hasta que esté en una misma página es interesante el caso de la esposa porque muchas veces si Dios ha puesto este llamado en tu corazón tú puedes ir adelante y en cierta forma tú vas adelante porque Dios te está liderando a liderar tu familia a mover a un paso grande moverse al ministerio pero tenemos que darnos cuenta que la forma de liderar a nuestras esposas no es arrastrándola como un cavernícola por el cabello y llevándola al ministerio sino es liderándola y trayéndola en oración en comunicación hasta que ella también tiene la convicción de que Dios te está llamando a hacer eso y como familia pueden apoyarte si y creo que es interesante la relación entre el manejo del hogar y el manejo y cuidado de la iglesia local yo puedo dejar mi ministerio en la iglesia local y eso no tiene impacto de si yo soy calificado o no para ser esposo pero si yo pierdo mi matrimonio si dejo mi matrimonio eso tiene repercusiones en cuanto a mi calificado para la iglesia absolutamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!